Cristina Pedroche vuelve a estar en el ojo del huracán. La colaboradora de Zapeando se ha convertido en la protagonista del último post de Nuria Roca en su blog Los Tacones de Olivia, donde analiza la entrevista de la Vallecana en El Hormiguero. Allí Pedroche mostraba a Pablo Motto su nuevo tatuaje en honor a su marido y manifestaba su amor incondicional por él, como en otras ocasiones ha hecho y ha levantado tanto revuelo. Ahora es Nuria Roca quien ha querido poner la atención en esta forma de querer y es que para la periodista Pedroche hace un flaco favor a las mujeres por cómo transmite lo enamorada que está de su marido David Muñoz. Cristina siempre ha dicho lo que se le pasa por la cabeza sin poner filtro alguno y ahí es cuando llega Nuria Roca. El problema es que cuando para describir su inmenso amor hacia David dice frases como todo lo bueno que me pasa es gracias a él. Estás sin saberlo, fomentando un mensaje de posesión de la pareja muy peligroso. Roca también ha comentado en su blog algunas de las anécdotas de Pedroche en El Hormiguero, señalando que los personajes públicos tienen una responsabilidad con los mensajes que dan. Todo esto ha llevado a un gran revuelo en las redes sociales. Un post que todavía no ha tenido respuesta ni de Cristina ni de David Muñoz pero que Nuria Roca ha querido terminar con un... Eso sí, enhorabuena a la parejita, que sean muy felices y que coman perdices.